Te abrazaré Que tus caricias regalaste a ese hombre Que te tuvo en sus brazos tantas veces Así que ahorrate tus estupideces Y afronta la verdad, sé que estás con él Y si alguna vez tú lloras en silencio Y quieres volver Te acuerdas de lo nuestro y la primera vez Cuando decías que me perteneces Y si alguna vez Tu piel te pide otra vez mis besos de ayer Aquellos que te di Y por última vez Te abrazaré porque ya no estaré Porque seguimos entregando nuestra música Recorriendo el Perú y el mundo entero Con el sentimiento Con el romanticismo que tú ya conoces Lionel y Marcy la melodía Y ahora disfrútalo Te abrazaré porque sé que será la última vez Ya no me mientas más Ya lo sé Que recorrió tu cuerpo aquella vez Y te tuvo en sus brazos tantas veces Así que ahorrate tus estupideces Y afronta la verdad, sé que estás con él Y si alguna vez Y si alguna vez Tú lloras en silencio Y quieres volver Te acuerdas de lo nuestro y la primera vez Cuando decías que me perteneces Y si alguna vez Y si alguna vez Y te pido otra vez Mis besos de ayer Aquellos que te di Y por última vez Te abrazaré Porque ya no estaré Síguelo bailando Síguelo gozando Y esto fue Si alguna vez Y tú te quieres que estés Al escuchar esta canción Te acordarás de mí Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia